El equipo senior masculino del Club Baloncesto Criptana se impone con autoridad al Club Baloncesto Manzanares en el partido disputado este domingo con un marcador a favor de 63 a 50. Gran partido para los locales quienes supieron dominar tanto en el juego ofensivo como en el defensivo y con gran acierto de cara al aro. Una importante victoria para los seniors quienes luchan por conseguir situarse entre los cuatro primeros y optar a los play-offs. Plaza que podrán conseguir si la próxima semana vencen al básquet puertollano, equipo que precisamente ocupa esta posición por delante de los criptanenses. La cruz de esta jornada caía del lado del equipo del juvenil provincial del criptanense Tierra de Gigantes y del conjunto del Criptana Sala. Nueva derrota en casa del Criptana Sala quienes caían por 2 a 4 frente a los Lías del Rey en un mal partido para los locales que se sitúan ya en puestos de descenso. Y también por la mínima 0 a 1 caían los chicos del juvenil provincial frente al Villarrubia en el partido disputado este domingo en el Agustín de la Fuente. Derrota amarga en tanto que los locales fueron muy superiores en cuanto a juego. Y quienes se afianzan una semana más como líderes de la clasificación son los chicos del primer equipo, quienes se impusieron por 1 a 2 en casa del Valdepeñas con tantos de Samuel Pinedo y Sergio Madrid. Victoria muy importante en tanto que la próxima jornada el criptanense se medirá al tercer clasificado el Pedro Muñoz en el Agustín de la Fuente.